Este, muchos se burlarán y después todos preguntarán cómo lo hiciste. Yosetti, la hija del cómico Andrés Hurtado Chibolín, ha ganado la batalla contra el sobrepeso. Ella en sólo siete meses ha perdido 16 kilos y todo se debe a una disciplina llamada crossfit. Siempre, a mí siempre me gustó el baile, soy una persona súper hiperactiva, pero odiaba el gimnasio. Yo nunca he ido de gimnasio, pero para tontear, claro, o sea, tres cositas y ya entrené. Obviamente no se notaba. Y un chico con el que salía me dijo, tienes que tratar crossfit, porque como eres tan hiperactiva y eres persistente, tienes que tratar, es lo que te va a gustar. Y efectivamente, probé y nunca más lo dejé. Pero ¿en qué consiste el crossfit? Es un tipo de entrenamiento de alta tensión, con ejercicios variados, algo que sin duda Yosetti ha aprendido a manejar sin cirugías ni cremas reductoras. Hace años que la hija de Chibolín vive en los Estados Unidos y está dedicada a hacer su carrera como actriz, luego que tuvo una participación como guachimana en una novela nacional. Tengo la bendición de que él, bueno, en inglés Lolo es bien pequeña, y a eso hablaba con las bendiciones de Dios, porque si tengo, ya hablo el idioma, tengo una residencia, hay que seguir dándole por otro lado. He estado estudiando en la escuela de James Franco, que es el villano del Hombre Araya, una técnica que se llama Meissner que dura dos años, y muy contenta, paralelo recién conseguí un manager allá, que es lo más difícil. La cabeza suena a manager cualquiera tiene, pero allá es que alguien apueste por ti, es bien complicado. El padre se llama, él está en la ciudad, y él quiere que nos acompañe a esta pequeña partida de la noche. Sí quiero el cuerpo perfecto, pero no tengo, tengo la urgencia, pero también tengo la paciencia, sé que va a venir y hago lo debido, y todo va a tomar su tiempo, y el crossfit te enseña eso, de que es paciencia. Lo más difícil no es venir a hacer ejercicio, yo creo que hasta lo más difícil es la alimentación. La gente dice, en tan solo 7 meses, y tan solo comiendo sano, bueno, yo como cada 3 horas, y como lo mismo hace 6 meses, como espárragos, palda y pavo. Sí que su lucha contra el sobrepeso tuvo resultado, antes de Oseti era otra persona, casi irreconocible, con quien es ahora. Tenía miedo, tenía tantas frustraciones, porque mi alma volaba, pero el cuerpo no me lo permitía, y yo quería ser más, y hoy siento que puedo lograrlo todo. Y al final, lo único que te para eres tú mismo, lo único que te detiene es tú mismo, y soy joven, pero tengo 27 años, y los años se pasan volando, y digo, ¿por qué no empecé tan pronto? Pero a la misma vez digo, ahora puedo inspirar a otras personas. Si no hubiera sido así, si siempre hubiera sido atleta, no tendría una historia que contar, y no sería diferente que los demás. Este duro entrenamiento, ha logrado que Oseti pierda miedo a las alturas, le ha dado seguridad en sí misma, y ha sacado en ella una fuerza que no sabía que poseía, pues puede hacer ejercicios, cargando en pesa 60 kilos. Siempre he sido bien ranger, y si quiero en algún momento interpretar un papel de verdad así, voy a tener que de verdad ser ranger, voy a tener que de verdad hacer cosas así, y la única que tiene ese poder de lograrlo soy yo. Sabe que aún no ha ganado la guerra, aún le falta más por lograr, y ella continúa preparándose para conseguir actuar en algún rol soñado.